Bueno, vamos a contestar a través de un comentario algo que me han dicho Mi vida es una mierda Rodrigo, mi vida es una mierda, mi vida ha sido oscura, ha sido una mierda Me he tropezado en toda clase de situación oscura, he puesto el corazón en la mano de las personas inadecuadas Me he autoengañado, he vivido en la locura, he tenido problemas con la droga, he tenido problemas con el alcohol He hecho todas las locuras a vida y por haber, nunca me sentí amado o amada No es que solo esto que digo yo lo escuché una sola vez o me lo dijo solo una persona Y claro, la vida es para mí un camino de aprendizaje, una escuela, una instancia de aprendizaje En donde tú vas a transitar los años que te toque vivir, no 70, 80, 90 años con la gracia de Dios O quizá mucho menos, quizá 5 años, quizá 10, 20, 30 Y de pronto uno no entiende por qué esa persona con 30 años partió de este mundo Si apenas empezó a vivir y lo único que hizo es darse golpes en la vida Se autodestruyó y no pudo experimentar la otra segunda mitad de la vida En donde quizá hubiera podido conectarse con otro nivel de conciencia respecto a la vida Respecto a darle otros sentidos a la vida Habiendo canalizado los aprendizajes después de tanto tropiezo en la vida No pudo ser Y el por qué no puede ser es un misterio grande No se puede explicar todo lo que acontece porque están fuera de nuestra esfera humana Entonces no vamos a entender el por qué de todas las cosas El por qué acontece que una persona muera en la cama a los 90 años Y otra persona muera a los 3 meses de vida sin haber ni siquiera experimentado la vida Y quizá nunca siendo amado ni por la madre En este momento nos sucede si sentimos algo conectado a esto de que Mi vida no vale, mi vida ha sido una mierda Miro para atrás, todo negativo, todo mal Me ha pasado esto, me ha pasado lo otro Y nos posicionamos y nos presentamos a nosotros mismos como víctimas frente a todo el universo A todas las personas le pasan cosas no esperadas, desagradables, dolorosas Todas las personas tropiezan un poco más, un poco menos Sí, pero Rodrigo, el vecino de al lado resulta que nunca tuvo los problemas que tuve yo Y tuvo toda clase de posibilidades Nunca le faltó la comida y su familia tuvo dinero Entonces se le fue más fácil ir a estudiar y tener ropa linda Y poder hacer esto, lo otro Y al tener la posibilidad de estudiar va a tener posibilidad de un mejor trabajo Y de encontrar un nuevo amor y de ser un sostén adecuado de su hogar Y un poco es lo que la sociedad espera, ¿no? O lo que nosotros creemos que debemos hacer de nuestra vida En muchos casos pasa eso Pero es la historia del vecino, no es su historia No es su historia, no es su aprendizaje Quizás su aprendizaje va a ser más accidentado Quizás va a tropezar Quizás va a rodar como el canto rodado Como esa piedra que tiene, que está redondeada y que rueda Cuando uno la arroja sobre el agua y golpea contra el agua Se eleva, vuelve a caer, golpea y se eleva Usted va a robar, va, perdón, va a rodar Va a salir para arriba, va a volver a bajar, va a golpear contra el agua Va a volver a elevarse Hasta que tanto golpe en la vida Tanto sufrimiento creado por la propia mente Empieza a producir como un goteo, ¿no? Como un goteo sobre la piedra Gotea, gotea sobre la piedra Un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, veinte años La piedra queda totalmente socavada Y uno de tanto rodar Acá pasa lo mismo, termina prendiendo Termina despertando Las personas que yo he visto Al menos en mis casi cincuenta años de vida Que se dedican a sanar Y las personas que yo he visto Al menos según mi punto de vista No digo que sea gran cosa Es una opinión Las personas más amorosas Más empáticas Con el prójimo Son personas que han sufrido Más de lo que El promedio de la gente ha sufrido Lo que pasa es que han utilizado De una manera constructiva y creativa Para recrearse Todo ese dolor Todos esos errores Todo ese sufrimiento Que ha provocado la mente Pero para eso hay que salir De la posición de víctima Desde que estamos Victimizándonos todo el tiempo Y evocando el pasado Y solo podemos conectar Con los recuerdos Que despiertan ahora mismo Una catarata de emociones Que justamente son emociones No malas Yo diría Por ponerles un nombre De baja vibración De las cuales podemos aprender Porque no hay malo Aparecen todas las emociones Esa digamos De baja vibración Tristeza Entonces yo recuerdo Cuando me dejó Mi gran amor Yo recuerdo Cuando no tenía para comer Cuando mi papá me pegó Cuando sufrí Este abuso sexual Cuando me sentí Rechazado por todos Cuando me sentí Abandonado Entonces eso va a generar Una catarata ahora mismo De emociones Porque las emociones Van a brotar Van a brotar Entonces vos vas a sentir Tristeza Rechazo Eso En el momento Va a inducir Un estado De la mente General Si empieza a aparecer La tristeza Como una Como una emoción Fuerte Preponderante Porque vos empezaste A conectar Con esos recuerdos Del pasado Eso va a inducir Un estado mental Que quizá No sea Digamos El más Positivo El más chispeante El más creativo Y quizá Ese estado mental Tienda A Digamos A estar bajo De ánimo O con poca energía Para utilizarla De una manera Más No sé Más vibrante O en alguna cosa Que en este momento Te haga Soltar Salir Y ser feliz No sé En algo simple Salir a dar una vuelta En bicicleta Te pone feliz Bajo el rayo del sol Sin el barbijo Te sentí feliz Y sin embargo Eso no lo podés hacer Porque a partir de que aparecieron Unos recuerdos Brotan las emociones Por supuesto Que esto que explico No es solo una cuestión Para mí Psicológica Alguno lo podría explicar Como Un asunto Psicológico O emocional Y yo lo explico también Esto como un asunto Energético Como un asunto espiritual Porque Todas esas emociones Ese cúmulo de emociones Si uno no Intenta aprender Si uno simplemente Se posiciona como víctima Y las emociones Se transcurren a través de ti Y tú generas estos estados Y no puedes detener Ese mecanismo No se puede aprender No está la voluntad O quizás está la voluntad Para aprender Pero te has caído Has empezado a avanzar Por algún proceso de sanación Y te has caído Entonces sentiste Que como caíste Volviste para atrás Y no Volviste para atrás Caíste Y dentro de un proceso De sanación Uno cae Se levanta Uno cae Se levanta Y tiene que desarrollar Esa gimnasia Esa gimnasia mental Emocional Energética Pero todo esto Te va a bloquear A lo espiritual Para mí Porque uno Tiende a Definir Cuando le pasan Todas estas cosas Que conté yo Y siguiendo un poco El relato que me hace La persona Uno tiende a pensar Que la vida Es como un sinsentido O no siente Uno Que Dios derrame Su gracia O el universo Derrame su gracia Es como si todo Estuviera Vacío Sin sentido Entonces Más decepción Más se alimenta La desilusión Cuando uno logra Un poco más De sabiduría Yo creo que se da cuenta Quizá cada uno Lo ve O lo piensa O lo siente Profundamente En sus palabras En su manera De hacerlo Pero que todo Todo está sentado En Dios Todo Toda la realidad Está sentada En el universo O en la presencia O en la conciencia Cósmica Que se yo Dígale como le quiera decir Y todo lo que pasa Está bien Y todo lo que pasa Es lo que tiene que pasar Y cuando se termina El ciclo de la vida Uno vuelve A esa presencia Y hay una unidad En todas las cosas Claro Uno cuando empieza A hacer determinados Aprendizajes Empieza a captar Esa realidad Por lo menos Para mí Una realidad Otro dirá Bueno Ya esto suena Un poco Más Más espiritual O suena Más bien A una creencia Suya Y también Es una creencia De usted Es decir Que su vida Es una mierda Es simplemente Una creencia Una creencia Que de tanto repetirte La va a funcionar Como un mantra Te vas a programar Mi vida es una mierda Mi vida es una mierda Nunca me han querido Me han rechazado La persona que yo amaba Me dejó Se fue con este Sucedió esto Lo otro Nunca Las cosas han salido Como yo he querido No tuve para comer No tuve dinero Todo no Entonces toda esta Esta repetición De cosas Que nos decimos Terminan Por fijar la idea Porque tomamos El atajo De decir Mi vida es una mierda Como un resumen De todo esto Lo que nos va aconteciendo Mentalmente Emocionalmente Y energéticamente Todos los días Es simplemente un atajo Un atajo Que no nos lleva En realidad A ningún lado Y nos terminamos Programando Y seguimos repitiendo Eso Y como nos vamos A sentir energéticamente Como van a estar Nuestros chakras Nuestra aura Nuestros cuerpos energéticos O cualquier palabra Que describa La parte energética Suya Digo así Porque hay Infinidad de personas Que creen Que creen Distinto Respecto a Las cuestiones energéticas O espirituales Como usted lo piense Como usted lo crea Como va a estar Nuestra energía Si nosotros nos repetimos Nuestra vida Es una mierda Ha sido una mierda No tiene nada sentido Yo soy una víctima De vaya a saber Quien Que está del otro lado Y que estamos Viendo los controles Para que todo Se joda En mi vida No hay culpa Uno No está pudiendo Conectar Más que En ese circuito De pensamiento Todo el tiempo Tu mente Gira en torno A eso Y cuando de pronto Podés salir Porque a lo largo Del día No es que solo Pasa esto Uno también Está entretenido Está divertido A veces en frivolidades Salís a una reunión Social Vas a tu trabajo Pero indefectiblemente Volvés a ese circuito De pensamiento Y no lo podés evitar Porque se vuelve Compulsivo Y cada vez Llegás a conclusiones Más oscuras Hoy decís Mi vida es una mierda Y dentro de seis meses Decís Me quiero morir Siempre cuento Que una persona Una vez Por un desamor Se encadenó Y se tiró Una laguna Para suicidarse Y claro Llegó a esta conclusión Que digo yo De tanto que las cosas Iban mal Y cada vez Peor Y peor Y peor La persona Hace una locura así Y cuando todos ven Que la persona Se tira a la laguna Todos se tiran A rescatarla Sale la persona Y a partir de ahí Empieza todo un proceso De sanación Y la vida le cambió Y se volvió a casar Volvió a tener hijos No digo el nombre Por respeto Pero es un hombre Que trabajaba En la carpintería Trabajaba la madera Y así como Uno trabaja la madera Para darle una forma Una utilidad Uno se trabaja A uno mismo Como si uno mismo Fuera madera virgen Y tú te trabajas Tú te trabajas A ti mismo Tú te Te relaboras Te creas Todos los días Y lo que vos Creés Emocionalmente Lo vas a empezar A experimentar O van a aparecer Síntomas Si vos decís Todo es una mierda Quizás lo estás diciendo Como ese carpintero ¿No? Pasa que ese carpintero Después con el tiempo Descubrió Que la vida Que la vida no es una mierda Creo que la clave Está en empezar A darle sentido A todo lo que Nos ha pasado ¿No? Como dije en un momento Antes Las personas Que hacemos este trabajo Somos las personas Que en general Nos hemos tropezado Mucho en la vida Que hemos sufrido Hemos hecho sufrir Nos han herido Nos hemos sentido rechazados Hemos tenido problemas De autoestima Etcétera Etcétera Se pueden decir Veinte cosas más Pero de pronto Uno empieza Después de decir esto De empezar a sentir Cosas parecidas A mi vida Es una mierda Uno empieza a sentir Que uno Debería empezar A hacerse Más responsable De su propia vida En vez de Sentirse Un actor En donde En donde alguien Te ha puesto En un escenario Y te escribe El guion Y vos seguir El guion Más bien Empezar a decir Me bajo del escenario Y yo voy a intentar En vez de dejarme Llevar Por todo esto Que vengo comentando Yo voy a empezar A hacerme cargo De mi vida Y me voy a tropezar Y me voy a equivocar Y voy a tener momentos De debilidad Entonces Vos quedas atrapado En este circuito De pensamiento Digámosle oscuro ¿No? No porque en realidad Lo oscuro sea malo Lo negro sea malo Sino como para poder Entender Para que sea más cómodo Lo que estoy diciendo Y se pueda entender Así como quedamos Atrepados En estos circuitos De pensamiento oscuro Hay que empezar A elaborar Circuitos De pensamiento Más luminoso Más positivo Yo sugiero Que una forma Muy fácil Y que la gente Suele responder Bastante bien Es a partir De decretos De mantras De mantras Aunque no estén En tu idioma Eso Si no están En tu idioma La palabra Tiene una energía Y la repetición Ayuda a sintonizar La mente Equilibrar la mente Tú dejas De pensar Obsesivamente En ese circuito De energía Oscuro En mi vida Es una mierda Porque me acuerdo De que me pasó Esto Me pasó Lo otro Y de pronto Empezás a recitar El mantra No sé En otro En otro Idioma O en tu idioma En el español O unas palabras De poder O puede ser Algún decreto Algo que a vos Te haga sintonizar Por ejemplo Podría ser la palabra Yanti Paz Yanti 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 O Dios Dios Arrastra la O Ese final Dios Dios Y esta repetición Vas a ver Cómo te saca Del circuito De pensamiento Oscuro Entonces Sabés lo que está pasando Te estás empezando A hacer cargo De tu vida Porque estás Intentando Algo Algo Alguno dirá Pero eso no es bastante Rodrigo Pero esto Pero el otro Si Todo bien Puede ser Pero hay que empezar Por algo Hay que empezar Por algo A veces hay que empezar Por despertarse Temprano Darse un baño Agradecer la vida Hacer una caminata Y salir a buscar Trabajo A veces A veces Empieza así Y eso es Hacerse cargo De su vida Y eso es De la vida De cada uno Y eso es Empezar a A mover Energía Otro tipo De pensamiento Pequeñas cosas Que acontecen Todos los días Que nos van Formando el carácter Porque si Yo soy brujo Yo Soy mago O hago la magia O propongo el camino De la magia Como un camino De sanación O de evolución O de crecimiento Interior Pero eso no significa Que todo se logre A través de un ritual O de rituales Los rituales Se sirven Como catalizadores Pero Eso hay que acompañarlo Por un hacer Sobre uno mismo Sobre la vida De uno La vida de uno Es como pintar un cuadro Todo lo que pinté Me salió mal Listo Pinte arriba El que pintó al óleo Lo sabe Usted se equivoca Pintó mal un rostro Lo pinta arriba Lo retoca No hay problema Y si no le gusta Lo vuelve a retocar Y quizá por un tiempo Le guste Y después dice No Ahora tengo una capacidad De pintar distinto De recrear mi vida De una manera distinta Entonces lo vuelvo A pintar encima Y está todo bien O sea En la vida Uno se puede permitir Equivocarse No vas a ir al infierno Por eso Lo que pasa Que hace Hace mucho daño La creencia De la culpa La culpa Que nos han programado Entonces Nos perseguimos Con la culpa Me equivoqué Entonces En todo Perdón En esto Esto y esto Lo que significa En todo Para mí En todo No Ha dado algunos pasos En la vida Que han reportado dolor Bueno Se ha producido Sufrimiento Vos lo has hecho Con la mejor intención Dentro del nivel Digamos De conciencia De ese momento Ha hecho lo que has podido Como todos Bueno Al parecer hoy Por lo que ha producido La decisión tuya Ha traído dolor Y ha habido mucho sufrimiento mental Que ha creado tu mente Bueno Ok Hay que intentar aprender Para no Cometer los mismos errores Pero Hay que trabajar También en uno A ver cómo puedo yo Desarrollar Mi inteligencia emocional Cómo puedo aprender De mis errores Qué cosas sí Qué cosas no A qué cosas le dije sí En mi vida A qué situaciones Me aferré Entonces Todo esto Empieza A mover la rueda Del crecimiento interior O la rueda Del Dharma A veces No tiene sentido Esperar No sé Subir al monte Sinaí Como Moisés Y que Dios Te imprima Las tablas de la ley O que bajen Los ángeles Y te expliquen O que se dé Una situación Muy potente Muy fuerte A veces Simplemente En vez de esperar Esa situación Que puede ser Muy motivante Cuando uno tiene No sé Una visión Te puede motivar mucho No sé Si haces un ritual De ayahuasca O con DMT Vas a tener situaciones Muy fuertes Muy potentes Muy poderosas Pero eso es Algo que Un disparador Un trigger Como dicen los americanos Un disparador Pero después Uno tiene que Con ese disparador Todos los días Alimentar el fuego De la transformación Del cambio Y reírse Un poco De uno mismo No de A veces Como Como los seres humanos Dramatizamos Todo lo que nos pasa A veces Hay que saber Bailar Reírse Disfrutar La vida Intentar Conectar Con esa parte Que parece Que no ha despertado En nosotros O está dormida Hace mucho Mucho tiempo Quizá nunca despertó En esta vida Otras energías Que pasa Que no me puedo reír Hace años Que pasa Que no me puedo relajar Eso no te hace culpable Si te sucede No Pero Entender que Si tú empiezas Con pequeñas cosas Todos los días Se van a producir Cambios La magia Nadie dijo Que sea un proceso Por lo menos En la forma De entenderlo yo Nadie dijo O no es Un proceso Digamos Fácil Cómodo Donde tú Mantienes tu actitud De inercia Y de comodidad Y eres un paciente Que esperas Que todo se resuelva Porque tomas Porque tomas un medicamento El medicamento Se lo da a uno mismo Es la búsqueda De la sanación O sea Uno tiene que empezar A hacer cosas Por uno mismo Para poder avanzar Para poder evolucionar Y te podés caer Y te podés tropezar Y te vas a volver a parar Parate de nuevo Y dale para adelante Me volví a caer Te volvés a parar Me volví a caer Te volvés a parar Estoy haciendo los mantras Me hacen bien Rodrigo Pero ya me dejaron De dar resultados Hace 20 días Que los hago Quiero probar otra cosa Permitite probar otra cosa Entonces Conectamos con ese circuito De pensamiento oscuro Se vuelve muy intenso Desequilibra nuestras energías Son todos circuitos Que funcionan Retroalimentándose Entonces llegamos A la conclusión De que la vida Es una mierda Y nos estamos perdiendo El milagro de vivir Corazón late Los pulmones respiran La sangre Circula por tu cuerpo ¿Qué pasa Que no podemos observar El milagro de la vida Que acontece A cada momento Y sin embargo Nos conectamos Con 7 u 8 recuerdos En esta próxima hora Que nosotros definimos Como recuerdos Terribles Oscuros Dolorosos Que no son más que imágenes Que están en tu mente Con las que vos conectás En este momento Porque resulta Que esos recuerdos No existen en ninguna realidad Simplemente son Imágenes Son historias Con las que vos conectás Y empezás a repetirte La historia Conectas Conectas en este momento Y empezás a repetirte La historia Y empezás a sentir emociones Buscar la sanación No es buscar Alivio Es buscar Para mí Un poco de alivio Viene bien Cuando hay mucho dolor Como cuando uno toma Un analgésico Después de De un golpe De un accidente Donde tu cuerpo Ha quedado dañado De una operación Después de ir al dentista O durante el dentista Está muy bien Pero después uno Debe Intentar entender Que desde el dolor Hay que aprender Hay que ponerse positivo Darle para adelante Buscar camino Yo me voy al terapeuta Me voy al psicólogo Rodrigo me voy al llamar Me voy al brujo Me voy a hacer un curso De bio neuroemoción Haga lo que sea Me voy a estudiar yoga Me voy a estudiar pintura Permítase vivir Permítase tomar conexión En este momento De que está vivo De que hay vida De que tiene vida Y mientras uno tiene vida Hay millón de puertas Abiertas Millón de posibilidades Todo puede acontecer Entonces Enjuágese las lágrimas A ver Deje de culpar al universo De sentirse víctima Si le sirve para algo Motívese un poquito Con estas palabras Si no le sirve para nada Diga bueno Mire no me sirvió para nada Rodrigo Póngalo ahí abajo Del video No hay ningún problema No hay ningún problema Yo hago mi mejor esfuerzo Haga usted su mejor esfuerzo Haga usted su mejor esfuerzo Yo hago mi mejor esfuerzo Porque si usted escucha esto Se sienta Mejor Se sienta Inspirado A conectarse con Con la divinidad De la vida Con el milagro De la vida Cuando va a terminar Esta vida Esta vida no va a volver Era ser como era Nunca más Ni es que en el universo Paralelo Estaba aconteciendo Otra vida Con otro cuerpo Que gemelo a este Deje todo eso Eso son teorías Son creencias Podrá ser cierto Que se yo No importa Ahora usted En este mundo Esta es su vida Una vez que termine Se acabó Esto se va a esfumar Se va a deshilachar Toda la realidad Mientras tanto Vivámoslo A veces hay personas Que cuando Cuando están a punto De morir Empiezan a reaccionar Y se empiezan A dar cuenta Del milagro De la vida Y se empiezan A dar cuenta Que no vale la pena Hacerse problema Por tantas tonterías Como no hacemos Problemas Los seres humanos Sé que puede sonar Cómodo Decirlo así Es cómodo Decirlo Pero no es tan fácil Después resulta Que nos despertamos Al otro día Por la mañana Y lo primero Que viene a la mente Es que hay que pagar esto Es que hay que pagar lo otro Que hay que ir para allá Para acá Y tenemos tal o cual Obligación Ahí hay que aprender A cortar un poquito A bajar A cortar Tanto circuito Del pensamiento Que tiene que ver Con cuestiones Que hay que hacer Urgentes Que en realidad No son tan urgentes No va a desaparecer Nuestro mundo Porque no Sigamos Un protocolo De cosas Que tenemos que hacer Todos los días En realidad Vamos a seguir Atrapados También En un sistema Entonces hay que Hay como que bajar Hay que poner los pies Sobre la tierra Yo he conocido Gente que no es capaz De sacarse los zapatos Las medias Y poner Los pies Sobre la tierra Y sentir la frescura De la tierra La humedad De la tierra Venimos de la tierra Venimos de la tierra Vivimos de la tierra La tierra nos da La comida Todo funciona Gracias a la tierra Vamos a volver Vamos a volver A la tierra Nuestro cuerpo Está formado De tierra Y sin embargo Yo conozco gente Que no puede sacarse Los zapatos Las zapatillas Sacarse las medias Y poner los pies Sobre la tierra Y conectar Con la madre tierra Y decir gracias O simplemente Estar un rato así Sentir como 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 es la frescura Como se siente La tierra No es que se van A ensuciar los pies Rodrigo Y que se supone Que voy a ganar Claro Es que queremos Ganar algo Es que queremos Percibir que ganamos Algo haciendo Necesitamos Saber que Hagamos lo que Hagamos Vamos a tener Algún tipo De beneficio De ganancia Y lo que yo digo Simplemente Conectate con la madre tierra ¿Para qué? Para nada Conectate Conectate Sentilo ¿Qué es conectarse? Simplemente Experimentalo Sentilo Sentilo Si se te ocurre Agradecer Agradece mentalmente Todos vamos A volver a la tierra Venimos de la tierra Nuestro cuerpo Está formado De la tierra Nos alimentamos De la tierra En nuestra madre La tierra En nuestra madre Realmente Cuando Cuando una persona Empieza Digamos A ver la luz De nuevo O quizá Por primera vez En su vida Significa Empieza a vivir Una vida Más luminosa Más amorosa Con mayor empatía Uno empieza A despertar Y todavía Mantiene ciertos Hábitos Del pasado Porque somos seres humanos No nos engañemos Quizá No estamos vibrando Que empecemos a despertarnos Significa que estemos vibrando En el nivel de conciencia De Buda En este momento No porque No porque No seamos un Buda Sino Actuar en un determinado Nivel de conciencia Amoroso Sabio Quizá Nos falta más trabajo No nos vamos puliendo Y sin embargo Miramos para atrás Y como nos sentimos bien Y nos empezamos Empezamos a echar luz Sobre nuestro camino Y tomamos decisiones Más conscientes Y nos va bien Y Aunque todavía Tenemos mucho Del pasado Pero nos damos cuenta Que cuando Ahí Que no estamos En la cúspide Ni en la iluminación Ni en un estado De conciencia Súper elevado Sino que estamos mejores Nos damos cuenta Que cuando pensábamos Que Que nuestra vida No valía nada Era una mierda Estábamos equivocados Como ese Que Que se encadenó Para tirarse A una laguna Y cuando Se tiró Para matarse No solo lo fueron A rescatar Sino que la persona Que se estaba suicidando Ya no quería suicidarse Y menos mal Que hubo vuelta atrás Para ese carpintero El que se tira Por un balcón Ya no tiene vuelta atrás Por más que se arrepienta Se va a matar Probablemente Entonces miramos Para atrás Y decimos Ahora que estoy mejor Cuántas tonterías Que pensé Cómo era Que veía Las cosas En ese tiempo Cómo puede ser Que hubiera visto Las cosas Tan mal Tan oscuras Todo cambia Todo transmuta Todo se transforma Todo sale del Tao Todo vuelve al Tao Que es lo mismo Que decir Todo sale de Dios Todo está sustentado En Dios Y todo vuelve a Dios Y en realidad No vuelve a ningún lado Porque todo es Dios O todo es Tao Y todo está bien Y de pronto Hoy las cosas fluyen De tal manera Que todo parece oscuro Y se van las nubes Entonces si pasan Cosas desagradables Incómodas Incómodas Dolorosas Uno Va a estar más consciente Más amor Más luz Entonces no me voy a equivocar Rodrigo No puede ser que te equivoques Puede ser que te equivoques Diez veces más Pero si vos vas Sin ninguna conciencia Y diciendo La vida es una mierda No te va a equivocar Diez Te va a equivocar Cincuenta veces más Te vas a caer En toda En todos los pozos Que se presenten En el camino De la vida ¿Por qué? Porque es muy humano Es muy humano Que pase eso La cura A través de la fe Quería hacer un pequeño comentario ¿No? Cualquiera sea tu fe Tu creencia En realidad no importa No hablo de ninguna creencia En especial Sea cual sea la que tengas ¿No? En este momento Si vos decís Mi vida es una mierda ¿Por qué no intentas A través de la creencia Que vos tengas Conectar con lo divino Que habita en vos? ¿Por qué no intentas Comprender la presencia divina Rosarla con la punta de tus dedos? ¿Por qué no buscas sentir? ¿Por qué no buscas conectarte? Alguno dirá Bueno, yo lo puedo hacer A través del tambor yamánico Voy a sintonizar la mente Voy a trabajar el tambor yamánico Media hora Voy a hacer una visualización Una meditación Simplemente me voy a ir Un bosque a caminar Esperando que Baje el espíritu divino O conectar con el espíritu divino En el bosque O voy a agarrar la biblia Que se yo Intentemos encontrar O rozar con la punta De los dos Aún menos eso ¿No? La presencia de lo divino En nuestra vida La fe es muy importante La fe en que Cualquiera sea tu fe La fe es Que todo está bien Para mí es que todo está bien Que todo lo que acontece Podría ser que sigue un plan divino Que tú crees que el sentido es uno Y después crees que es otro Y después crees que es otro Y quizá el sentido de la vida Va a ser más útil O más práctico En un principio Intentar encontrar un sentido positivo Darle un sentido Pero quizá sea ninguno Simplemente la vida sea el juego de Dios Y todo está bien Y Dios habita en ti Se me ocurre decir estas palabras Vaya a saber quién ha podido llegar Al minuto 35 de este video No sé si alguien llegará al minuto 35 Bueno, no importa Pero es importante rezar Pedir Pedir iluminación Intentar conectar con lo divino De la manera que tú sientas No Mi mamá me enseñó a rezar Cuando era niño al borde de la cama Entonces ahora que eres un hombre adulto De 70 años Yo sabés que te sugiero Por primera vez en, no sé En 60 años Arrodillate Antes de ir a dormir Como se hacía antes Reza Intenta conectarte ¿Cuál es tu deidad? ¿A la cual le prestás tu fe? ¿Es Cristo? Bueno, rezale a Cristo A la Virgen María A Krishna No sé A Buda Lo que vos quieras Lo que vos sientas Que tenés que hacer Todo está bien O sea Permítase usted mismo Tener este tipo de conexión Intentar algo Y puede ser que no dé resultado No importa Pero inténtelo Inténtelo Y cuando uno lo intenta Y le pone corazón Y lo intenta una vez Dos veces Tres veces Tarde o temprano Vas a conectar Tarde o temprano Vas a sentir Tarde o temprano Va a aparecer la visión Van a aparecer los sueños Que traigan mensajes Tarde o temprano Va a pasar algo Y si no pasa nada Si no pasa nada Lo intentaste Intentaste Conectar Captar la presencia divina En tu vida Tener la dimensión De Dios O del universo En tu vida Eso va a ayudar Mucho a trascender La idea De que La vida es solo dolor Es una mierda Esto y lo otro Bueno Dejo acá Un comentario Un tanto deshilachado De muchas cosas Conectadas a la sanación Se ha hecho un poco largo El video Bueno Espero que pueda ser De utilidad Al menos para una persona Si es útil Para una persona Estos 37 minutos Que me costó Hacer este video O sea El tiempo que invertí De corazón Está bien invertido Si esto le hace bien A alguien En algo Ayuda a despertar A sanar A estar mejor Cumplo con Con mi misión Porque hay que establecer Pequeñas misiones Para estar bien Todos los días Para conectar Con la felicidad Para no caer En el circuito De pensamiento oscuro Y conectar Con otro circuito De pensamiento Más positivo Cuál sería En mi caso Que todos los días Hay que hacer Pequeñas cosas Para estar bien Y esta es una De pensamiento oscuro De pensamiento oscuro